Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 21 de agosto, hace tiempo que no subimos vídeos al canal y hoy vamos a hacerlo desde el canal y también vamos a llevarlo a los Reels de Instagram porque de un vídeo que hoy estaba tomando algo con unos amigos en el entrego y me decían, oye, ¿qué era aquello que nos comentabas hace tiempo de la parábola de los corderos y de los gatos? Bueno, pues vamos a hacerlo rápido y que sea corto para que se pueda entrar en el formato Instagram. Evidentemente es más fácil controlar a los corderos que los puedes meter en un cercado y no se va a escapar ninguno de ahí que los gatos que son imposibles de vigilar. Entonces este armagedón a nivel mundial en el que todos vemos que se nos están cortando muchos tipos de libertades, informaciones, posibilidades de acceder a la información es algo que algunas personas pensamos que está relacionado también con la eliminación de los niveles de educación y enseñanza de calidad de forma que las personas sean mucho más fáciles de controlar. Esto no hay algo a nivel local o a nivel nacional sino hay algo a nivel global. Cuando se habla de las familias que dirigen el mundo y que reparten los recursos pues hay algo real. No sé si este vídeo aparecerá censurado o desaparecerá, haré todo lo posible para evitarlo pero me parece que es bastante importante que nos demos cuenta y que empecemos a pensar por nosotros y que nos dejemos de entrar en los trincheres que nuestros dirigentes que en el fondo son peones de la partida que juega Club Bilderberg contra el resto de la población pues que empecemos a pensar por nosotros mismos y que nos demos cuenta de lo que está pasando. Como siempre gracias por vuestra presencia, como os digo podéis hacer con el vídeo lo que queráis porque bajo bajo licencia Creative Commons. Hasta la próxima, un abrazo.